Ahora sí, mi gente, le traigo el ritmo La sabrosura de mi charanga capulgueña Quiero mirar a todos allí en la pista Y que disfrutes y se olviden de las penas Escuchen todos el sabor del acordeón Y la candela que sale de los timbales Muévanse rico al compás del saxofón Que mi charanga capulgueña ya llegó Y vas a gozar mi charanga capulgueña Y vas a mediar mi charanga capulgueña Y vas a sentir que este ritmo sí está bueno Y vas a bailar conmigo hasta el amanecer Ahora sí, mi gente, sigan bailando La sabrosura de mi charanga capulgueña Sientan el ritmo de él, sigan gozando Esta pachanga es pura fiesta tropical Escuchen todos el sabor del acordeón Y la candela que sale de los timbales Muévanse rico al compás del saxofón Que mi charanga capulgueña ya llegó Y vas a gozar mi charanga capulgueña Y vas a mediar mi charanga capulgueña Y vas a sentir que este ritmo sí está bueno Y vas a bailar conmigo hasta el amanecer Y vas a bailar conmigo hasta el amanecer Ahora sí, mi gente, sigan bailando La sabrosura de mi charanga capulgueña Quiero admirar a todos allá en la pista Que siga el baile la alegría y el sabor